De lo que estamos viendo, se le denomina el Teatro de Marcelo. Es como un pequeño coliseo. Y arriba, construcciones más modernas. Y del otro lado está el río, el Tébere, o el Tíber. Aquí está la iglesia de Aracoeli. Aquí está la Piazza Venecia. El monumento a Víctor Manuel II. En el costado. Aquí está Aracoeli. Y la plaza del Campidoglio. A donde se encuentran los museos capitolinos. Muy bonita. Y nos encontramos en el exterior de los museos capitolinos. Aquí es donde se encuentra la lobata capitolina. Ahora estamos viendo Roma. Desde lo alto de esta escalinata de Santa María Aracoeli. Desafortunadamente está cerrada. Nada más me hicieron subir a lo buitre. Pero tenemos una vista maravillosa de la cúpula de San Pietro. En el Vaticano. Al rato vamos a estar por allá. Vamos a ponerle un zoom digital. A ver si se alcanza a ver la gente. Ahí va el zoom digital. Ahí está la gente supuestamente. Viendo hasta el alto de la cúpula. Este es San Pietro. Bueno, este es San Pietro de Santa María Aracoeli en Roma. Unos días después de su cumpleaños. Por ejemplo, este fue el 21. Pero no lo podemos hacer en San Petersburgo. Pero era muy temprano. Prácticamente de madrugada. Ni en Nápoles. Entonces, estamos aquí. Para que venga. Para que la tome. Estamos tomando unos huevinitos. Vamos a pedir una pastita. A ver qué otra cosa. Castel San Ángelo. El edificio primitivo era del Imperio Romano. Después, en la Edad Media, lo hicieron prisión. Ahora es museo. Es conocido como el Castel San Ángelo. En la cúpula que diseñó Michelangelo Bunoroti. Aquí estamos en la Vía de la Conciliazione. Aquí, viendo el maravilloso San Pietro. Vean qué bonito se ve. Se va para el camión ahí. ¡Ah! Ahorita sigo tomando otro aspecto. Porque se trabitaron todos los turistas y los camiones. Esto les decía que es la Vía de la Conciliazione. Y toda la... La Basílica de San Pietro. San Pietro. Y la Columnata de Bernini que todavía no se ve. Pero la veremos más adelante. Y hasta arriba. ¡Aja! Ahí donde está toda esa gente. ¿La ven? Hasta ahí vamos a respirar en unos momentos. A siete años me ganó el vértigo. Pero ahora animáis, paloma. Ahí me verán. En unos minutos. Y por dentro también las tomas están de lujo. Bye, bye. Ya llegamos aquí a la... Plaza aquí del Vaticano. Es un estadio. Un estado independiente. Y aquí donde estamos. Ya nos dice Italia. Es el estado Vaticano precisamente. Con sus leyes. Es uno de los estados más pequeños que hay. Su bandera, obviamente. Y aquí en esta... Ventana. ¿Allá hay que estar allá arriba? Sí. En esta ventana. Ahí la segunda. Es donde salen los papas. Aquí empieza la columnata de Gian Lorenzo Bernini. Que se abren como un brazo. Unos enormes brazos. Que acogen a toda la cristiandad. Gian Lorenzo Bernini. Y de vez en vez se ve el Vaticano. Ay. Y de vez en vez en vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta allá vamos a subir. Ahí donde está la gente. Hace 7 años no pude. Ahora lo haré. Yo haré las tomas. Nadie más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!